Y esto es para ti muñequita, con todo mi amor, Fariba es un cumbia con ángel. Sé que buscas a alguien que, te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Sé que hubo otro que, no supo valorar, lo que tenías para dar. Sé que tal vez, te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar. Sé que tal vez, ya sabes de mí, voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando una ley, como tú la quiero decir, quiero que te enamores. Como estoy yo de ti, otra cumbia de flores, en tu nombre escribir. El cancion de desamores, aquí pienses en mí, como yo pienso en ti. Te quiero hablarte, quiero hematizarte, tuviste ya traerte, tu cielo mojarte. Tu cara en el oído, ver tu piel alenzarte, tu mente lenta, tu mente donde vemos tu me aparte. Si te provoca, me beso en la boca, te daño convocarte, quítate la ropa. Me confundan tu intención por decir cosas locas. Te quiero ver, tu cuerpo también me movó, tu cuerpo y tu placer. Si alguno de tus sueños conocerte, llorar juntos hasta el amanecer. Si ella es mi mujer, mi arte es mi placer. Cada día de mi vida hay un poder que tiene. Música Voy buscando una ley, como tú la quiero así. Quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviaste flores, en tu nombre escribir. Mil canciones de amores, pa' que pienses en ti. Como yo te sentí. Estoy buscando una ley, como tú la quiero así. Quiero que te enamores, como estoy yo de ti. Acá se enviaste flores, en tu nombre escribir. Las canciones de amores, pa' que pienses en ti. Como yo te enamores, como yo pienso en ti. Música 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 Música